¿Cómo están amigos? Buenas noches, nos esperamos el 14 de febrero en el Día del Amor y la Amistad para celebrar los 10 años de Publica Radio Televisión, nos esperamos. En el Día del Amor y la Amistad nos encontraremos este 14 de febrero para juntos poder cantarles algo. Ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Lo estás escuchando, lo estás viendo, somos Publicar Latino TV, tu canal latino en París.